Me acordé como nos mataban dentro de mi coche La lluvia caía, ahora recuerdo parece absurdo Que terminamos cogiendo diferentes rumbos A lo mejor, tú ya estás conduciendo otra vida Si hoy quedó libre tu corazón Podemos comernos todavía Como aquel día Vamos a evitar Hoy quiero comerte como lo hicimos ayer Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre y tú mi mujer Y aunque estés con otro todos saben que me quieres Vamos a evitar Aquí te espero si quieres volver Mami Vamos a hacer replay I love the music Es un secreto Lo que pasa entre nosotros Te temo que sea discreto No es para hoy ni mañana Esperemos un momento perfecto El momento ideal Solo se va a crear Completemos esas 20 posiciones Cada una en diferentes habitaciones Cada una en diferentes habitaciones Que el mundo sea la cama Vente conmigo, no traigas la dama Cada mañana otro panorama Olvida la ropa, también todo el drama Vamos a hacer replay Vamos a hacer replay Hoy quiero comerte como lo hicimos ayer Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre y tu mujer Y aunque estés con otro todos saben que me quieres Vamos a hacer replay Vamos a hacer replay Aquí te espero si quieres volver Soy feliz Díselo, Alex Díselo, Alex Vamos a hacer replay Hoy quiero comerte como lo hicimos ayer Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre y tu mujer Y aunque estés con otro todos saben que me quieres Vamos a hacer replay Aquí te espero si quieres volver Y aunque estés con otro todos saben que me quieres